La paz es contigo aquí. La paz es contigo aquí. La paz es contigo aquí. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. 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 Que Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cordero de Dios. 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 Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Ven, levántame, reina mi Padre, te diré que he dejado. Me diré que el pecado me levantaré, venía a mi Padre, me diré que el pecado, me he pecado contra el cielo. El pecado me levantaré, venía a mi Padre, me levantaré, venía a mi Padre, me diré que el pecado me levantaré, venía a mi Padre, venía a mi Padre, venía a mi Padre, me derrocaro, venía a mi Padre, venía a mi Padre, venía a mi Padre, venía a mi Padre, me